En la suite 113, vamos a tener rifas todos los meses, no les había contado eso, vamos a hacer aquí un pequeño comercial, todos los meses vamos a tener rifas y vamos a tener diferentes comercios que nos van a estar auspiciando las rifas, todos los meses vamos a tener rifas y si Dios quiere, el año que viene, vamos a tener un carrito para rifarlo, cortesía del Mall Plaza del Sol y de Welchi Realty. Vamos ahora con el primer premio, un televisor 4K de Samsung, última generación, mecanismo, manitos inocentes, sacan los papelitos, pónganse allá muchachos para que la gente pueda ver, no vayan a pensar que estamos haciendo aquí alguna trimoya. Saque ahí el papelito, ajá, ¿usted sabe leer también? Esta letra no la entiendo. Vamos a decir, la entiendo yo. Francisco García. Francisco, ¿es usted? Venga, se fue, no lo puedo creer, mire, se salió rápido. Francisco García, a ver, a ver, ¿dónde está? Venga por aquí, amigo, que usted tiene cara de juez. ¿Qué dejó el pasaporte? No, tenemos que no. ¿Usted sabe cuánto Francisco García? ¿Esperamos a que busque el pasaporte? Sí. Sí, vaya y búquelo, compadre. Toma, y yo hice la tarjetita esta. No lo vayan a mandar a hacer en la esquina. Vaya a hacer un ID con Francisco. Aquí tenemos el teléfono. Vamos a esperar. Corra, 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 corra los últimos 100 metros planos de subida. Le damos a ese chance. Tenemos que demostrar que es Francisco García, ¿cierto? Sí. Yo creo que es lo correcto, porque él tiene el teléfono aquí, pero vamos a revisar bien. Mientras llegue el señor Francisco García, que se fue corriendo, o a la llegue, vamos a darle cuántos minutos, cinco minutos, tres minutos, vamos a contarle, uno, dos, tres, no, vamos a esperar que llegue, ese viene, está más contento. Recuerden que vamos a tener estas rifas todos los meses aquí en el Mall Plaza del Sol de Kisim. Todos los comercios van a participar en las rifas, vamos a tener diferentes premios todos los meses. Adicionalmente, lo están buscando. Ya se acabó. Se acabaron todos los papelitos que teníamos predestinados. Sí. Pero recuerden que en enero vamos a tener... En enero tenemos otra rifa. Nuestros amigos de Metro PCS, que están viendo a ver qué premio dan. Kelly, de Metro PCS, lo que quieran. Con la mejor asesoría en telefonía celular, aquí la tienen. Nuestros amigos de Metro PCS, van a estar con nosotros en la rifa, ahorita en enero. Vamos a esperar que llegue Francisco García. Francisco García, que se fue a buscar el ID. No se vayan, porque si él no llega, seguimos con la rifa. Seguimos sacando numeritos. Vamos a ver.